¿Hasta dónde llegó para meterse el New York Times a defender a un torturador que está en Israel, por cierto? Cerón, del New York Times. ¿Cómo sacó la información de Israel? ¿Quién se la proporcionó? ¿Grabaron? ¿Cuál fue la práctica para tener esa información? Entonces, es lo que puedo comentarte.